Cuando en 2021 o así empecé a hacer vídeos de chat GPT, había comentarios que me decían relájate, en plan flipado, y de repente explotó, la gente, ah pues sí que mola, pero me llegan a poner en duda muchas veces. El IOS es el proyecto de software libre más grande creado en España jamás. Pau García Nila, adelante por favor. Está revolucionando la informática. ¿Tú crees que la inteligencia artificial se puede volver loquísima y acabar con la especie humana? No hay mucho que se pueda hacer, esto ha llegado. Puede ser que se cara que trabajos. Lo mejor que puede pasar hoy como inteligente artificial es destruir Barcelona. Voy a tirar unas bombas. Me hace mucha ilusión estar aquí con una persona que tiene un palmarés más amplio que Michael Jordan, que Rafa Nadal. Una persona que ha hecho absolutamente de todo y que tendré que leerlo y coger mucho aire para definirlo. Innovador del año por el MIT. Premio Princesa de Girona. Founder de Founders. Founder de Ideafroster. Founder de IOS, que lo fundó con 17 años y se la vendió telefónica. Profesor de máster de SADE. Ha sido colaborador de muchos programas de radio y televisión. Ha escrito varios libros y uno de ellos lleva el prólogo del rey de España. TikTok educativo viral con más de 900.000 seguidores. Especialista en tecnologías disruptivas, sobre todo inteligente artificial. Y hoy vamos a hablar mucho de ello. Aparte de todo esto, de todo esto que has hecho, eres padre de tres niños. Auténtica locura. Bienvenido, bienvenido a nuestro podcast, Pau García Mila. Muchísimas gracias, pero que vaya presentación. Abre las ventanas que mi ego tiene que salir. Y encima, un tío humilde. Eso te iba a decir, sí. Un tío humilde. No, no, no. A ver, o sea, vamos a ver. O sea, queremos que Fernando Alonso gane. Sí, Red Bull es mejor también. O sea, al final, ¿sabes? Yo no me estoy a mí poniendo al nivel de Fernando Alonso. Lo que digo es que he hecho cosas, pero que hay gente buenísima, que a veces lo que quieres no es la realidad. ¿Con cuántos años empezaste con el mundo del emprendimiento? Tampoco hubo momento. Seguí con 17. Quería aprender a programar videojuegos y después pasé a aprender a programar web. Pero en 17 años, hace bastantes, era muy distinto hoy. Entonces empecé y quería que lo que iba aprendiendo, publicarlo para algo. Y estaba de moda el software libre. Podías montarte un proyecto, subirlo a una web que ya no existe, pero antes era mucho más conocida. Se llama SourceForge. Y los subí y empecé a crear versiones de varias cosas. Y una empezó a destacar y tenía cada vez más usuarios que era iOS. Y a partir de ahí, casi sin darme cuenta, un día habíamos montado una empresa, pero tampoco sabíamos muy bien qué era. O sea, para mí una empresa, tampoco sabía. Teníamos que ir al notario para firmar un papel, para tener una sociedad limitada, para poder operar. Y me acuerdo que era una época, con 18, 19, que dedicábamos las mañanas a cualquier cosa que nos diera dinero. La mayoría de cosas legales, que te podría contar aquí en este podcast sin tener que beber Tabasco. O sea, la mayoría, repartir flyers del Telepizza, de Olesa, arreglar ordenadores, tal. Y por la tarde, pues dedicábamos a nuestro proyecto. Pero no ganábamos, ganábamos por la mañana. Pero era una época muy feliz. O sea, no teníamos ninguna preocupación. Y a partir de ahí, un día, de repente nos hablaron de que éramos emprendedores. Yo dije, ¿pero qué dices? O sea, voy repartiendo flyers para el Telepizza. Eres emprendedor, yo. ¿De qué me hablas? Es que quizás hoy en día el término emprendedor está como mucho más extendido. Y es como algo ya que se puede definir. Yo creo que en tu época no existían los emprendedores. O no se llamaba emprendedor con tanta facilidad. ¿En tu época? No, en tu época. Cabrón. En tu época, ¿sabes? Hace 18 años, ¿no? O 17 años. Pero si soy 9 años mayor que tú en tu época, dices, ¿sabes? Yo soy un yogurín, soy un yogurín aún. En el... con el cine blanco y negro, ahí la gente... Las cosas han cambiado muy rápido. Sí, es verdad, es verdad. Para enviar un mensaje teníamos que usar el... ¿Cómo es el...? ¿Cómo enviabais? El telegrama. Bueno, había internet. Eran los años 30, ¿sabes? No había ordenadores. En mi época, ta, 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 ta. Este podcast hubiera sido todo por telegrama. Era humo, así. En tu época había las Blackberries, ¿no? Todo esto estaba pegado en aquel momento, ¿no? Que tienes una cara de joven. Yo cuando he dicho... O sea, cuando... Yo he dicho 29, he pensado, hostia, ha hecho muchas cosas. Debe ser el típico, que igual tiene un poco más de 30, pero parece que tenga menos. Vamos. Ahí va a hacerte un poco la pelota. No, bueno. Tienes la piel muy bien. También te digo que con 29 tenía un hijo y medio, el otro estaba en camino. Pero mi concepto de vida, de ser mayor, era... Tener hijos. Sí, sí, sí. Ah, qué bien. Y empecé a emprender, pues, por accidente. Yo quería dedicarme a la comunicación. Ah, vale. O sea, colaboraba con la radio de mi pueblo, tal. Vale. O sea, de pequeño quisiste... Lo primero que quisiste ser fue mamá. Y después, ¿qué quería ser? Cuando los niños dicen que son futbolistas, que quieren ser youtubers... Yo trabajaba en la radio. Sí, sí. De hecho, con 15 años, o 14, me dejaron elegir si quería meter internet en casa, que en esa época... ¿En esa época? En esa época. O una antena de radio aficionado, que es lo que yo pedía, que es una antena de 5 metros que se mete encima del edificio. Para contactar con X, no sé, con extraterrestres. Contactaba más con camioneros que pasaban por la carretera. Sí, sí. Hablaban con los equipos de radio que tienen. Y preguntaban. Sí, sí. Muchos muy amables. Otros preguntaban por drogas. Otros por clubs de... Entonces, bueno, yo con 14 años iba ahí repartiendo esto para cómo podía en la radio. Hostia, ya te sabrías. ¿Ya los redirigías cuando preguntaban por cosas de estas? No, en general no. En general no me metía en esas conversaciones, pero alguna vez, para hacer alguna broma, sí que había mandado algún camión donde no tocaba buscar droga. Hostia. O sea, sí, hay un sitio muy bueno y tal. ¿Acasado el que le he caído mal de clase? Sí. No, a la comisaría. Yo decía, ahí hay una calle, hay un callejón, te metes, tal, voy a mirar. Y al cabo de un rato... Hostia, cabrón. ¿Quién ha sido? Pero bueno, en fin, al cabo de un año pusieron internet en casa y vi que molaba y empecé a buscar cosas para aprender a programar. Te lo buscabas todo tú ahí. Eso, que eran las primeras cosas que hacías cuando tuviste internet, porque yo... ¿Cosas buenas? Seguro que no. No, poca cosa buena. Mi primo iba muy espabilado y hacía muchas travesuras ahí. Cosas que me acuerdo que cerrábamos las ventanas del cuarto donde había un ordenador, la puerta, y estábamos ahí, mi primo, mi hermano y yo, haciendo travesuras. Yo también cuento todo lo que hacía malo en boca de mi primo. Es un recurso literario, ¿sabes? Lo típico de un amigo me ha dicho que... Sí, entonces tú como... Tú no mirabas páginas porno, era tu primo, era tu primo. Pero claro, nosotros pequeños, pues admiras a tu primo y estás ahí con él. Yo me dedicaba a buscar cosas para aprender a programar, que es lo que hacía, pero es que no había manuales, tampoco era web, te podías descargar el código. Mi sueño era la idea de crear un sistema operativo, pero solo sabía programar web. Entonces dije, blanco y en botella, entonces crear un sistema operativo en versión web. Pero no en plan, vaya visión. Era en plan, lo que se hace es lo que quiero hacer, lo junto. Ya, bueno, está bien. Y lo hiciste al final, creaste, aunque no fuera 100% un sistema operativo, creaste iOS. No era ni 0% un sistema operativo, era una capa que se ponía en un navegador, aunque, por tanto buscarlo, perseguirlo, al final lo haces. Cuando empezó a crecer la empresa, éramos como 40, teníamos un grupo de ingenieros muy bueno. Y creamos algo que era bastante único, una capa que permitía virtualizar aplicaciones de Windows en un navegador. Esto, explicado en un lenguaje no técnico, permitía usar aplicaciones muy pesadas, tipo 3D Studio Max o AutoCAD total, en un navegador. Fuimos los primeros, pero de lejos, de meter Microsoft Word en un iPad, como 5 o 10 años antes de que existiera Word para iPad. Porque podíamos correr cualquier cosa, Windows en un iPad, no hay problema, lo teníamos. O sea, que al final molaba esa capa, que es donde yo creo que más innovamos como empresa a nivel tecnológico. ¿Y cómo llega todo esto? Es decir, ¿cómo llega Pau a crear una barbaridad como fue iOS en su momento? Yo empecé con la idea, pero la primera versión que programé yo, cuando encontré un día viendo la tele, el mediodía en mi casa, en casa de mis padres con 17, 18, vi una noticia de que habían detenido a un chaval, un hacker, que se había colado no sé dónde. Y que era al pueblo de al lado. Y dije, ostras, no lo conozco. Y me fui y empecé a preguntar si a él lo conocía y tal, y conseguí encontrar un email, le mandé, cuando lo soltaron, al cabo de unos días pendiente de juicio, quedamos. Y me dijo, me he estado mirando lo que hacéis, mola. Se sentó literal en la oficina y me dijo, bueno, mira, te voy a enseñar cosas que he visto de tu software y tal. Digo, espera, que te pongo mi cuenta. Y dice, no hace falta, si estás lleno de agujeros de seguridad, mira, pum, pum, aquí tienes tu cuenta. Y yo me quedé, mira, esto es tu cuenta. Y yo, sí, sí, es mi cuenta. Y dijo, mira, muy fácil, me mola. En plan, ahora tengo tiempo libre porque estoy ahí en un marrón. Y me dijo, vengo a llevar la paratecnia con una condición que tú dejes de programar. Y dije, vale, toma la llave. Y empezamos a crear una versión. Yo ayudaba, pero ya las decisiones más técnicas las llevaba él, que era un genio. Yo ayudaba a crear apps y él siguió y acabó siendo el CEO. Yo cuando ya me había ido. La capa de virtualización y demás fue mérito suyo. O sea, al final, había gente muy buena en la parte tecnológica. Yo acabé dedicándome más a la parte de innovación, de producto. Vale, después vendes iOS a Telefónica y empieza un poco tu andadura. Sí, hay un momento duro que nos hemos saltado, que es que hubo una época, como todos, igual os ha pasado también a vosotros, una época donde nadie te hace caso porque no existes. Después viene una época, empiezas a molar y te crees que eres el rey del mundo. Y después viene una época de, mierda, hay otros en este espacio. Y esta fue durísima. De repente dejamos de ser los únicos. Entró Apple con el predecesor de iCloud, que se llama mi.com. Microsoft con SkyDrive. Google con, no fue Google Drive, fue una cosa previa. Todos a la vez. Dropbox empezó a petarlo. Y ahí es difícil encontrar inversión. Cuando hay 5 o 6 empresas americanas gigantes, mediendo 100 millones al año en algo que tú tienes con uno o con dos. Pero ahí, hay que decirlo, apareció Telefónica. Y apareció y dijo, invierto, salvo el momento del proyecto y me quedó una opción para comprarlo en el futuro y la ejecutó y compró. O sea, que al final hay veces que me gusta entrar ahí porque fue un momento duro y si no digas ser. Y vino Telefónica porque le interesaba, pero también porque al final dijeron, es que se está creando algo bastante guay a nivel tecnológico. Y en 2014 compraba la empresa. Entre tanto, había intentado hacer alguna app o otra cosa que no funcionó. Y ahí nace Idea Foster el mismo año. De hecho, presentamos antes Idea Foster, un mes antes que anunciar la venta por timings. Porque retrasaron el anuncio, la nota de prensa y tal. Y me acuerdo que mis padres estaban como pendientes de ellos porque habían vivido, era mi hijo pequeño, 9 años. Sí, sí, total. Y estaban como muy pendientes. Y mi madre sufre mucho con esto. Y yo le dije, cuando ya sabía que iría bien, le dije, igual va mal. Y ella, no, no sé qué tal. Y un día fui a verles y me acuerdo ese viaje, un momento muy feliz de mi vida. Fue en coche a verles, en la costa, con la nota de prensa en un dosier. Y le dije, mira Mara, que esto sale mañana y no te va a gustar. Y es duro, pero quiero que lo veas tú antes de que mañana la prensa, seguramente todo el mundo lo va a cubrir y tal. Y ella, no. Y yo, cuando vi que se le ponían los ojos ahí, plan, digo, no, no, no. O sea, ¿sabes? Le dije, igual no te va a gustar, pero es duro. Sabíamos que podía pasar. Pero quiero que lo veas. Tus amigas, tal, te van a comentar, lo van a leer. Y me dijo, es que no lo quiero abrir. Ya lo leeré mañana y dije... Le iba a decir, vale. No, no, pero abro, lo quiero que lo veas. Lo abre, se queda mirando en plan, abre. Abre y pone, telefónica, anuncia la adquisición de iOS. Entonces, como que se lo leo otra vez y me sigue mirando y yo, esto es bueno. Y yo, sí, 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 es bueno. Pero entonces, que era broma. ¡Pero cómo que era broma! Y fue guay. Entonces se anunció y yo ya estaba en ese momento ya más en Idea Foster, empezando de cero, que fue bastante guay. Ahí está mi pregunta, porque Idea Foster lo cofundaste con tu novia o mujer. Ana y yo nos conocimos trabajando cuando ella me estaba acabando la carrera y a mí me habría tocado estar en segundo o tercer año después de acabarla, solo que yo no hice una carrera tradicional, con lo cual tenemos tres años de diferencia. Nos conocimos, luego ella entró en la carrera de consultoría con Ernst & Young y yo seguí con ellos. Y es que vimos que estábamos todo el día hablando de estos temas y es que teníamos opiniones muy en común y dijimos, ¿por qué no montamos algo juntos? Y empezamos Idea Foster sin saber muy bien cómo iría, porque era una consultora disruptiva en modelos de negocio. Todavía hoy, en modelos de negocio, juntábamos una startup con una consultora. El concepto era, si las grandes consultoras fueran startups, ¿qué venderían? Entonces, claro, necesitábamos a alguien que supiera de gran consultora y a alguien que supiera de startups. Pero mi pregunta es, ¿cómo conciliáis vuestra vida diaria? Porque yo imagino, ser novios con Alex. Primero, ¿cómo les parece una buena idea? O sea, nunca se me ocurriría que no era una empresa. ¿En qué momento? Fíjate que hay algo que me he encontrado mucho en estos años, y que vosotros igual lo estáis viviendo, que es que cuando tienes claro que quieres emprender, puedes encontrarte a mucha gente. Y muchos se parecen a ti, otros son distintos, y con algunos acabas mal. Y es una pena emprender, pero es un tema muy intenso. Y hay veces que no estás de acuerdo, y es una mierda, y se enseña la parte bonita. Pero emprender es muy duro, y hay veces que es demasiado duro para sostener relaciones, y he perdido a algún amigo, y es duro, pero es que pasa. Es el camino natural, sí. Pero hay un momento que haces clic con una persona y dices, es que naturalmente encajamos súper bien. Cuando te he presentado, Pau, he dicho los proyectos que salieron bien, pero también hay proyectos que no salieron tan bien. Y otros que salieron bien, y en momentos no salieron bien. O sea, yo creo que es una mezcla. Bananity fue un motor de recomendación en matriz que no funcionó, y que cerramos, hicimos una app para guardar recuerdos de los niños, que nosotros todavía hoy tenemos una copia local para los nuestros, para guardar las primeras memorias de los niños, y que la familia les pueda escribir y demás, y que cuando sean mayores lo puedan revivir a través de los ojos de la gente que los quiere, que tuvimos bastantes usuarios, pero no de pago, y tuvimos que cerrar. Una empresa que no llegó a nacer se llamó Napsis Robotics, que hacía automatización de la casa, le podías hablar, te respondía, molaba un montón, un chat GPT con Siri, y a un mes de tener un prototipo, Apple presentó el protocolo HomeKit, Alexa empezó a hacer ruido, y dijimos, no, paramos. Y paramos y emprendimos idea foster en su lugar. O sea, que al final ideas que no han funcionado, y durante la pandemia lanzamos tres proyectos. Una inteligencia artificial conversacional para apoyar a las personas que estaban en casa, encerradas, que no podían salir por el confinamiento. Un sistema de gestión de reuniones asíncronas, y Founders, una escuela de negocios, o el germen de una escuela de negocios online, que acabó comiéndoselo todo, y acabó siendo el proyecto, yo creo que el más grande que he creado hasta hoy, de lejos. ¿De estos fracasos, entre comillas, qué aprendizajes has sacado? Bueno, depende de en cuál, porque hay algunos que puedes echarle la culpa a alguien. O sea, yo siempre digo que cuando fracasas es más cómodo poder señalar a alguien que no es una persona, que es algo, es decir... El momento, por ejemplo. O típica excusa de, este producto es sano, esto salva vidas, y las barritas que hay por ahí son veneno. Con lo cual, o yo tengo éxito, o la gente es idiota. No ha funcionado. Pero es que la gente no se preocupa por su salud. La culpa es de tal. O, es que no era el momento, porque justo cierro y al cabo de cinco años se populariza a saco la escuela sin azúcares. Pues no era el momento. Y no pasa nada. Y decirte a ti mismo, igual la ha cagado. Porque se dice poco. Y es como muy cómodo hablarle. No era el momento. El público no estaba suficientemente maduro para esta idea. Que es decir, mi cliente es gilipollas. Es que igual no. Es que igual el cliente es listo y tú no le das lo que él quiere. Aquí nos gusta mucho hablar del fracaso, porque creemos que el fracaso es el paso al éxito. Es decir, es un camino que es largo y que hay muchas piedras. Y que de saltarlas al final llegas a un proyecto que dices, hostia, ha valido la pena todo lo que ha pasado, todo el aprendizaje que he ido poniendo en mi mochila para llegar ahí. A ver, estás hablando mucho de éxito, pero yo también te digo que yo llevo buscando una Nutella sana desde que tuve hijos. ¿La has encontrado? Avellana, dátil, cacao y aceite. Esto mola. Esto yo lo tengo que probar. ¿Podemos? Te retemos a que lo pruebes. Sí, claro que sí. Cuidado que te lleva aceite. Te puedes poner... Cuidado que está... Es decir, el aceite hay difasia porque sube. Ah, sí. También esto, para explicarlo un poco a la gente, ahora que nunca lo hemos podido explicar, viene justamente de no utilizar ningún tipo de químico, porque muchas veces utilizan emulgentes o lecitinas para que todo se quede unido. Y cuando es natural, pues se separan las capas normales de densidad. Sí, de hecho yo cuando voy al súper, que no estoy en casa y tengo que comprar una, aquí ya tenemos un proveedor y sabemos cuál es, pero la miro de lado y si veo que no hay, que no se ha ido el aceite arriba, digo, esto tiene mierda, esto es veneno. Entonces no, y es que es el saber si está bien o no. Y hay gente que lo abre y dice, uy, está malo, al contrario. Eso es que está bueno. Ya, ya, totalmente, sí, sí. Hace dos semanas tuvimos aquí al abogado de TikTok. No sé si lo conoces. Ah, ¿fue en este podcast? Sí. Mira, tío. Ah, te escribió él, cabrón. Míralo, se lo dijimos, de hecho. Pues habló muy bien de ti. Estábamos hablando sobre inteligencia artificial porque nos metimos bastante en el tema y le parecía muy interesante y le dijimos, para ti, ¿quién es un referente en inteligencia artificial? Qué guay. Sí, sí, sí. Pues estoy flipando. Y entonces te escribimos de una. Adri te conocía, dijo, joder, sí, me parece súper interesante, tal, tal. Y de hecho, creo que somos el primer podcast en España o que nosotros hayamos visto así, igual nos corriges tú, pero o que sea como que lo vea bastante gente, porque igual a nosotros no nos ha llegado, que haya traído o que haya hablado bastante sobre inteligencia artificial, que luego entraremos en materia. En fin. En fin. Puedo probar ya la Nutella. Sí, perdón. ¿Sanatella, Nutella? Del público general. ¿Me? Beter Tela. Beter Tela. Pilla poquito que sin plátano es un poco denso, donde metas la cuchara entera, ¿vale? Como la vida en general. Normalmente los abogados no nos dejan decir Beter Tela por temas de propiedad intelectual, pero, opa, ¿qué ha pasado? ¿Y no sabes si la comes con fruta? Para mí es la clave, mezclarla con fruta. ¿Con fruta o nosotros también hacemos? O sea... Te cuento las versiones que hay de esto, Pau. Hay versión barrita, ponértelo encima de una barrita como un sándwich. Hay versión granola, tirártelo dentro de la granola. Hay versión palo seco, que es esta que estás haciendo ahora. O sea, hay muchas variables, pero la mejor para mí es esta que estás haciendo tú. ¿Tenías alguna duda, Pau, de que no sería así esto? ¿Has dudado en algún momento? Sí. ¿Sí? Sí, porque nos gustaba tanto la nocilla, porque tenía 50% de azúcar. O 70. Es claro. Es fácil que te guste, pero nuestro paladar durante mucho tiempo asumió que lo bueno era eso. Parece que te habíamos pagado. En serio, mucho dinero por decir esto. Es verdad, si queréis me podéis pagar. Voy a pensármelo mejor, si me gusta o no, ya os lo contaré. No, no, en serio, está muy bueno. Pues gracias por tu feedback y nos agradamos mucho que te haya gustado. Pues yo creo que ahora sí que están listos para que empecemos a hablar un poco de inteligencia artificial. Y nos gustaría preguntarte en qué momento tú te das cuenta de que la inteligencia artificial es el futuro y que, por lo tanto, tienes que meterte ahí a muerte. Pues hace ya bastante, porque yo me acuerdo que me llamaban flipao a otro nivel cuando en 2021 o así empecé a hacer vídeos de ¿Joder, algo es el futuro? GPT, un modelo de datos, había comentarios que me decían relájate, en plan flipao. Y yo pensaba que no, que no, que lo tenéis que probar. Decían, esto lo he probado, es una mierda, tal. Y yo, bueno, pues que entiendes que es flipante, aunque hoy el resultado no sea ideal. Salía GPT-2, luego GPT-3 y al final el chat GPT-3 dejó de ser una interfaz diferente, más fácil, de la tecnología que llevaba ya algún tiempo. Y de repente explotó y yo seguí contando las ventajas y cosas nuevas que habían. Realmente la gente, ah, pues sí que mola. Pero me llegan a poner en duda muchas veces. Yo decía, mira, he hecho esto. Eso lo he vendido a alguien, en plan, he hecho un poema, he hecho un tal, y he conseguido que alguien pague un euro por esto. O sea, que hay un modelo de negocio. Y yo decía, mentira, seguro que lo has hecho tú. Y hoy todos sabemos que puede generar cosas que parecen bastante con cara y ojos. Pero en ese momento era, no me lo creo, seguro que lo has redactado tú, no se ve el momento de tal. Y yo digo, bueno, vídeos de un minuto, colega. Si hiciera vídeos de media hora, lo habrías visto todo. Pero el hecho de que no se crean que lo ha hecho la máquina es una revolución de verdad. Totalmente. Y no respondía. Les dejaba pensar que me lo había inventado yo. Pero estamos en un momento de cambio como nunca en la historia de la tecnología se ha visto. Ni los aviones, ni los coches, ni internet ha tenido la penetración y la velocidad que ha tenido la inteligencia artificial. Creo que en menos de cinco días primer millón de usuarios, en menos de dos semanas los primeros cien millones de usuarios, que es una auténtica barbaridad. ¿Qué está pasando aquí, Pau? Yo creo que estábamos todos esperando algo así. Es decir, al final llevamos 20 años donde estamos acostumbrados que las novedades en Word sea que nos permita hacer no sé qué, tablas automáticas, tal, pero que son muy incrementales. De repente viene alguien con una propuesta que te dice, mira, con esto vas a poder pasar de cero a cien en media hora. Vas a poder hacer lo que haces en una jornada en media, en muchos casos. en un momento donde volvemos de una pandemia, de que es que el momento mora además, de que volvemos de teletrabajar y de decir, oye, replantearnos muchas cosas. Que se está planteando una semana de cuatro días. Ahora tiene sentido. Porque antes se decía, bueno, claro, ¿cómo paso de cinco días a cuatro días y el quinto es un 20% que pierdo? Bueno, depende. Si en cuatro días hago un trabajo de ocho porque tengo herramientas que me permiten ir a full, pues igual tiene sentido. Lo mejor que te puede pasar si tú tienes un proyecto es que la gente descache y que vengan a full el lunes. Y además que esos tres días los vamos a usar para consumir, para hacer otras cosas, para gastar cualquier propuesta gastronómica, cultural, lo que sea. Con lo cual, va a ir mejor la economía. Con lo cual, si tienes un cáncer, te van a curar mejor. Aunque no lo vas a tener. Entonces, al final, es que es bueno para todos, pero tiene que haber unas condiciones. A meterlo en calzador porque no sé qué partido político lo defiende, pues igual no. Pero, tiene sentido. Hay cosas que pasan en un contexto. Hace poco ayer, hace una semana o así, un taxista de Madrid me dijo, jueves es el nuevo viernes. Y yo me reí en plan, ya, el juernes. Y dice, no, en serio, porque el tráfico se nota mucho. Dijo, el tráfico, el atasco de salida de Madrid es los jueves ahora. Porque, o se ha dividido entre jueves y viernes, porque mucha gente el jueves se pira a la montaña, al monte, y el viernes teletrabaja desde la casa de la sierra o donde sea. Con lo cual, hay una salida brutal el jueves por la tarde y el viernes familias sin hijos trabajan en remoto para sus empresas y están ahí en el pueblo y están tres días de fin de... La economía de ese pueblo va mejor ahora. Antes iba bien en sábado, algunos. Ahora va bien el viernes, el sábado y el domingo. Cuando se ha ido la pandemia y se ha ido la gente muriéndose por COVID, que es lo grave, lo que queda puede generar cosas buenas. Y esto de que has dicho de los cuatro días de trabajo es bastante interesante y cada vez lo escuchamos más. Y ahora se está haciendo, como tú dices, más o menos cuatro días de trabajo y luego uno de teletrabajo. ¿Tú crees que va a ser algo que se adopte la jornada semanal de cuatro días? No lo sé. Yo creo que depende mucho del contexto del tipo de empresa y demás. No lo sé. Yo soy contrario a que haya más obligaciones. Al final, vivimos en Europa en general, en unos países donde estamos hiperregulados. Esto nos protege de muchas cosas. Tenemos mejores políticas de tratamiento de datos, la privacidad funciona mejor, pero también es más complicado emprender, etc. Todos lo sabemos. Entonces, donde voy es que yo soy partidario de que las cosas pasen porque tienen que pasar, porque al final, si cinco grandes empresas empiezan a ofrecer jornada de cuatro días, el mejor talento se irá allí. Con lo cual, de repente, las otras empresas se verán forzadas a igualar las condiciones para que se queden. O sea, al final, las cosas acaban pasando. Yo creo que no hace falta forzarlas. Pero, lo que digo, es que tiene sentido en una era de la inteligencia artificial donde las máquinas cada vez nos van a ayudar más a hacer muchas partes de nuestro trabajo y están pañales todavía de la industria. Creo que tiene sentido plantearnos rebalancear las horas que dedicamos a hacer un trabajo y las horas que dedicamos a disfrutar del rendimiento de ese trabajo porque hay personas que su modo de vida es esos tres días que nosotros vamos a parar. O sea, si yo tengo un restaurante y antes trabajaba seis días a la semana o al hoy trabajando los cuatro días a la semana que la gente descansa jueves, viernes, sábado o viernes, sábado, domingo, lunes de repente gano más que antes. Claro, todo lo cual yo como propietario de un restaurante tengo más tiempo para irme. Entonces, todo esto funciona. Es que hace que la rueda funcione. Pero yo creo que puedes dejar que las cosas pasen o puedes forzarlas y cuando las fuerzas pasa que todos los que voten a partidos contrarios al tuyo se van a oponer a eso. Se van a decir que esto es una mierda, que es populismo, que no sé qué. Entonces, ya no lo van a querer hacer y van a esperar que gane su partido para que lo peor que haga sea cancelar lo tuyo. Entonces, yo le diría a los políticos dejar que las cosas pasen. Oye, volviendo a la inteligencia artificial que voy a aprovechar que te tenemos aquí porque Adri y yo tenemos un montón de dudas, un montón de cosas que queremos saber. ChatGPT, el ChatGPT, que tú dices y nosotros pensamos también, de hecho nos está ayudando ya en muchas cosas en la empresa porque le pedimos algunas cosas. ¿Cuál es la lógica detrás de esta interfaz o esta inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llega a todas estas conclusiones? Y dicho en un lenguaje lo más sencillo posible para que entendamos nosotros y la gente que está escuchando. A ver si también se puede hacer esto. Es que literalmente parece que haga magia que tú pones ahí una frase y te saca ahí un... Lo siento si a alguien le da bajón esto, pero no creo descubrir ningún secreto. Las inteligencias artificiales de hoy no son inteligentes. Es decir, son modelos de datos muy potentes que lo que hacen es que las atacan siempre, los programadores que las atacan siempre se ríen de ellas diciendo que lo único que saben hacer es adivinar la siguiente palabra. Es una acción bastante simplista, pero lo que hacen es guess next word que es que le pones un contexto y empiezas a generar y a cada palabra pensará la que tiene más sentido que vaya detrás de esta y montan frases. Pero, con lo cual no son inteligentes, no piensan, pero si tú creas un motor, un modelo de datos y le pones mil poemas de un poeta famoso español y esto es todo lo que sabe y después le pides cualquier cosa, te va a escribir un poema. Si yo le pongo mil poemas como el cerebro de una máquina y le pido hazme una propuesta de marketing para Better, me va a hacer un poema porque es lo único que sabe. Si en lugar de ir un millón de poemas en muchos contextos igual me va a hacer una propuesta de marketing como poema. Si en lugar de solo un millón de poemas le pongo ochenta mil millones de datos de todo tipo me va a poder hacer lo que le pida. Con lo cual son modelos de datos muy grandes pero que, y algoritmos también potentes que lo que hacen es montar frases que tengan sentido. Yo lo comparo como ir a ver un espectáculo de magia. O sea, tú te vas a ver el mago pop o quien sea y aunque tú imagínate que no sabes de magia, ¿vale? O sea, no he estudiado magia pero tú sabes que la magia la hace el mago que no va a partir una persona por la mitad ni va a desaparecer pero dejas ilusionarte. O sea, te sientas y dices ¡Wow! ¿Cómo ha molado? No estás todo el rato ¡Ah! Esto es mentira. No lo has cortado. Te imaginas ponerte en pie en mitad del espectáculo ¡Es mentira! ¡No lo está cortando! ¡Tranquilos, compañeros! ¡Estás tranquilos! La gente diría ¡Vaya imbécil este! Pues un poco es así. O sea, tú te sientas al chat GPT y sabes que no hay una persona con consciencia y dentro el robot piensa y tiene sentimientos. Esto es un modelo de datos pero es súper útil porque es capaz de generar lo que tú habrías tardado un par de horas en buscar sacar conclusiones te lo hace muy rápido pero no tiene sentimientos ni piensa ni no sé qué pero es muy bueno haciendo magia hace un truco de magia y decimos ¡Cómo ha molado! Muchas veces cuando la gente habla le da un poco esa ese aura de superhéroe que lo puede hacer todo que cada vez va a ser más inteligente que nos va a dejar sin trabajo que va a tener sentimientos que decidirá por el mismo No por mucho que mejore GPT 14 la versión 14 no va a tener sentimientos será un modelo de datos mucho más preciso y servirá para muchas más cosas pero seguirá siendo un modelo de datos que no tenemos que tener miedo de que nos amenace de vida o muerte puede ser que se cargue trabajos igual que va a generar otros pero no tenemos que tener miedo de que vaya a matarnos o esclavizarnos la humanidad y mandar porque es que no es no es como funciona es bastante más simple de lo que pueda uno pensar el modelo de datos no hay hay menos magia de la que pensamos detrás y hay mucha ingeniería has dicho un miedo que yo creo que mucha gente tiene sí que es el de la pérdida del trabajo ¿tú crees que la inteligencia artificial nos dejará sin trabajo? más que dejarnos sin trabajo creo que va a afectar a la cantidad de nuevos empleos que van a haber es decir ponemos dos textos generados por dos personas una persona y GPT y miramos que un juez sin saber quién ha hecho qué texto decide cuál es mejor en qué contextos GPT o cualquier derivado haría un mejor resultado yo creo que no puede competir contra un periodista con 10 años de experiencia ¿puede amenazar a un abogado que tiene 5 años de experiencia? no ¿puede amenazar a alguien que acaba de sacarse la carrera y está haciendo prácticas de derecho? es que nosotros hemos escuchado a Quevedo cantando en chino hemos escuchado canciones de Drake que sin tener mucha idea y esto es lo que tú has dicho es el principio yo que por ejemplo no soy muy fan de Drake pienso que esto es Drake y ya está igual alguien lo distingue mucho pero entonces dices joder en 5 años esta gente no va a sacar mejor música que Quevedo no va a sacar mejores libros que JK Rowling bueno mejores que estos no pero mejores que los que están empezando que es el peligro porque hoy si es una pirámide no amenaza a los que están arriba no hablo de dinero hablo de años de experiencia amenaza la base los nuevos para tener 5 años de experiencia tienes que pasar 5 años haciendo cosas ¿quién va a pasar 5 años si los de abajo ya no los contratan porque contratan a robots para que hagan su trabajo? ahí hay un problema no amenaza a nadie y amenaza a todos o sea si yo no soy abogado que le pida a ChateGPT que me haga un contrato es un error porque no sé lo que va a generar no lo puedo entender entonces puede poner 90% bien y un 10% que se juegue en algo que tenga una que traiga cola y que dentro de 5 años esté todavía intentando arreglar el gazapo que ha puesto porque firmé un tema que no tenía que haber firmado con lo cual es útil soy Lautips muchísimo porque él va a poder hacer el doble en el mismo tiempo porque es abogado y va a poder ver lo que está bien lo que está mal y va a acelerar un juez con GPT le va a sustituir no pero iría mucho más rápido y hay un atasco judicial que flipas en España el problema es el intrusismo si yo me pongo a generar textos médicos o legales sin ser médico o ser abogado estoy creando fake news si sí lo soy y lo uso para ayudarme en mi trabajo la booty entonces lo tenemos que usar para nuestro sector y confiar en los profesionales de los otros cuando necesitemos hablando de esto Pau tú eres del gremio de los profesores nosotros somos un poco más creando el gremio de los estudiantes hoy en día se está empezando un poco a prohibir el uso de chat GPT y lo que nos gustaría desde aquí es que sabemos que tú sabes mucho de esto y dar algunos truquitos a los chavales y chavalas que nos están viendo para que no les pillen para que tengan un poco más de tiempo pues para hacer sus cositas el mensaje se lo daría a los profes que tienen un problema si están todavía buscando pillar a los chavales porque van a perder la carrera la educación hace años que decimos que tiene que cambiar la buena noticia es que ahora va a cambiar nos guste o no esto ya está pasando la mayoría de los trabajos que te entregan tus alumnos están hechos usando entre otras GPT esto no va a cambiar pero hay programas que revisan y detectan si sí o si no y hay otros que los alumnos de tercero de la ESO conocen que pueden al final los detectores funcionan con una cosa que es una huella estadística es un poco complejo de explicar pero imaginaos que hacéis una redacción la escribís sobre por qué better es better que Nutella y la hacéis de 500 palabras o 5000 y os digo oye ¿te importaría poner en tu redacción cuenta que la palabra número 49 empiece por una cambio esta palabra por esta otra que la palabra 120 tenga tres letras pues bueno cambiar este para por un no sé qué la palabra tal empiece por una E y hacemos 15 pequeñas marcas entonces yo me guardo esto y tú haces otra redacción y te pide las 15 mismas cosas y a partir de aquí haces 100 redacciones y le pones estas marcas invisibles yo voy a poder saber que son redacciones hechas por ti porque tú habrás puesto estas marcas con lo cual yo lo único que miraré cuando reciba una redacción miraré si hay estas marcas y si las hay las 15 la estadística de que justo se den las 15 es imposible con lo cual sin que tú me hayas hablado yo voy a saber que esto lo has hecho tú pero si viene él y dice voy a joderle y el primer párrafo te lo desparrama pone un intro más y cambia 6 palabras y pone entre medios una frase a partir de ahí se va a desmontar todo la posición global cambia si este break lo ha hecho a la mitad yo voy a ver que justo hay 7 de los 15 patrones y después se pierden los demás pero como hay 7 voy a calcular las posibilidades de que un humano sin que los haya metido como son muy bajas pondré que en un 90% de posibilidades está hecho con IA si solo hay 2 tú daré si hay 2 de los 15 diré es un 50% y si hay 1 diré que seguramente está hecho por un humano y si hay 0 diré es humano lo que hacen los programas para saltarse esta censura o no es de censura para eliminar estas marcas estadísticas es alterar desde el primer párrafo algunas cositas esto hace que sea imposible de detectar o sea el secreto está en el primer párrafo cambiar la estructura del inicio no solo porque entonces empieza a contar por la última palabra o sea que realmente no es tan fácil de engañar a la máquina pero no es difícil tampoco entonces por muy potente que sean los detectores más potente será la siguiente versión del motor con lo cual no hay mucho que se pueda hacer pero esto ha llegado cuando Italia prohibió chat GPT muchos profes dijeron mira es el camino es que no lo prohibió porque los estudiantes lo usarán para hacer trampas lo prohibió porque la regulación de protección de datos no estaba adaptada a la normativa europea que ha hecho OpenIA y adaptarlo que ha hecho Italia ya es legal chat GPT en Italia otra vez ¿tenía sentido prohibirlo en Italia? no porque cuando una página web una empresa hace algo mal les multan y lo arreglan la primera vez que prohíben una web era más un movimiento político era como pillar al Capone por evasión fiscal cuando tenía mil asesinatos detrás ah no pues mira quiero dar la nota políticamente voy a prohibirlo y así los maestros están contentos se cogieron de lo que tenían pero que ha hecho OpenIA ah no hay problema lo ha arreglado y ahora ya cumple y lo han tenido que liberar otra vez ¿cómo te imaginas la educación con la inteligencia artificial integrada? es decir la educación de aquí 5 o 10 años es que ya es la de hoy el problema es que hoy todavía no lo han aceptado hoy lo normal es que cuando tú vayas a hacer un trabajo igual que antes lo buscabas en Wikipedia o le pedías a tu amigo que sabe más que te ayudara hoy tienes una máquina que te va a ayudar mucho con lo cual no se trata de buscar formas de saltárselo ahora mis alumnos pido que me lo reciten en clase que los exámenes son orales que tengan que aprendérselo vamos a ver que estos son formas para intentar matar la IA lo que hay que hacer es adaptarla al proceso educativo al proceso de enseñar ¿cómo la adaptarías tú? depende de la edad y depende de lo que estemos enseñando pero desde muy pequeñitos se pueden adaptar de muchas formas a los más peques a los de 3, 4, 5 años les puedes pedir que imaginen algo y en 2 segundos lo tienen proyectado y son capaces de ver visualmente lo que su imaginación les lleva esto nosotros no lo tuvimos es brutal a los que tienen 7, 8 años están aprendiendo a usar Google para hacer preguntas todos los niños han imaginado chat GPT años antes de que existiera ¿por qué un niño no pregunta Google con keywords? le pregunta la pregunta ¿cómo funciona? y a veces Google te enseña justa la web que quieres o te saca un extracto y tal y te ayuda los niños ya usan GPT antes de que existiera GPT porque le preguntan a Google la pregunta que tienen yo tenía que hacer un trabajo de Sevilla cosas que hacer en Sevilla en el cole lo que le preguntó lo que le preguntó a Google es ¿qué puedo poner en un trabajo de Sevilla? que es lo que preguntaríamos a un chat GPT lo lógico por cómo funciona Google habría sido lugares famosos Sevilla pues él le hizo la pregunta entonces a un niño de 8 años le da igual que se lo diga Google que se lo diga chat GPT que se lo diga la Wikipedia lo que quiere es entenderlo para ponerlo en su cartulina el problema es que cuando vienen 15 años el trabajo que les manda el profe es hacer esto y haciendo una redacción ya no es la cartulina con dibujos tal tal claro la redacción las va a tener que ver todas y ver las que están bien y las que no usad chat GPT usad Google y usad Wikipedia para como tres fuentes distintas para conseguir entender cómo debería ser lo que Sevilla debería hacer para luchar contra el cambio climático comparad las ideas de Wikipedia de chat GPT y de Google y exponer los tres resultados en clase hoy hay una parte del sector de educación sobre todo de 15 a 19 años que está luchando es que no es el enemigo es que no es el enemigo el enemigo es el tramposo aquí donde me ves yo soy profesor he estudiado magisterio y la función de la educación es prepararte para tu vida de adulto y tu vida laboral y si en la vida laboral chat GPT va a ser lo que manda porque no va a estar prohibido como en clase ¿qué sentido tiene aprender a hacer todas las tareas sin chat GPT si cuando vas a salir lo que vas a tener que hacer es hacer las tareas con chat GPT o con lo que sea con inteligencia artificial o con otras herramientas ¿no? todavía hay gente está en contra de que en los exámenes te permitan tener la calculadora de matemáticas de bachillerato porque el objetivo no es hacer el cálculo y perder 10 minutos el objetivo es con eso como lo pones dentro de parte de un ejercicio para sacar una conclusión chat GPT es una calculadora voy a hacer muy rápido algunas cosas pero es que si el objetivo es ese cálculo tenemos un problema y durante mucho tiempo el objetivo ha sido la reacción chat GPT es un medio no un fin si es el fin estamos jodidos tenemos un problema pero debería ser un medio más como la calculadora ¿a tus hijos cómo les están enseñando a utilizar estas herramientas? ¿de qué forma? muy poco de hecho intento que disfruten de su edad saben que su padre y su madre hacen vídeos para una cosa que se llama TikTok porque alguno de los compañeros de clase tiene TikTok que me parece bastante fuerte con 7 años u 8 pero intento que disfruten un poco de la vida antes de que ya tendrán tiempo para todo esto o sea que realmente muy poco muchísimo menos que algunos de sus compañeros ¿crees que hay que proteger un poco a los niños de internet inteligencias artificiales? hay que protegerlos de lo de lo malo que hay aquí no de internet internet es necesario aparte de todas las edades ellos saben que existe y a veces me piden vamos a imaginar hemos imaginado mi hermano y yo un unicornio rosa que se tira un pedo no sé qué tal y vamos a hacerlo con tal y lo hacemos y miramos el resultado no se trata de decir prohibir o imaginar que no existe no es que es otra cosa a mí me parece un peligro niños tan pequeños lo que tú has dicho pero bueno tienen iPad y lo tendrán como una herramienta pero padres que dan iPad a un niño que al final un iPad o un móvil completa todo lo que a un ser humano le llama la atención sonido, movimiento y colores al final me parece una bomba de relojería tan grande y lo es y sobre todo lo es en un momento que se descontrola al final en nuestro caso hay un iPad que tiene una serie de cosas que nos parecen maravillosas que existan de estimulación de Montessor y tal hay una serie de aplicaciones que hay empresas que se curran unos contenidos que son brutales hacen cosas en el cole de matemáticas con juegos y demás por otro lado y me van a matar algunos padres por decirlo pero yo soy uno de los que más aboga por el hecho de que la mayoría retrasar dos o tres años el que tenga el smartphone porque hay un problema si toda la clase con 11 años tiene smartphone y tú eres el friki que no lo tiene aunque no haya maldad vas a ser excluido y vas a ser marginado porque la conversación migra del patio al WhatsApp tienes que acabar como padre eligiendo el menos malo yo quiero lo menos malo para mi hijo vas por el lado si son dos los que tienen móvil y hablan entre ellos porque les flipa yo también lo haría pero con el resto de la clase tienen que hablar en el patio y lo retrasas dos años mantienes la conversación donde debería estar con 10 años el problema es que hay muchas casuísticas hay un chaval que tiene que irse a la hora extraescolar y tal necesita estar comunicado perfecto no me meto cada uno puede tomar sus propias decisiones pero en el momento que las decisiones del grupo te afectan a ti como padre pues todo es guay pero la mayoría de padres no saben controlar lo que se puede hacer o no con el teléfono y los chavales son muy listos con 11 años se saben saltar con el jailbreak con jailbreak pueden saltarse cualquier protección y demás que haya y lo que hacen normal yo también lo hacía es ir a buscar lo que no se puede tener entonces ¿y qué es lo que no se puede tener? pues un montón de cosas que vas a tener un montón de tiempo para tenerlas pero que si te las pones con 11 años aunque te creas que sí vas a cambiar muchas ideas que tienes preconcebidas con cosas bastante sanas por otras ideas que no son sanas totalmente ni es el momento volviendo al tema de la inteligencia artificial se asusta no, no, no es raro ¿qué herramientas crees tú que tendría que tener la gente sí o sí en su día a día de la inteligencia artificial para mejorar su calidad de vida o hacerla más sencilla? chat GPT si quieres Bing AI y Bing Chat de Microsoft que es un chat GPT conectado a internet y puedes elegir el tono creativo preciso natural o neutral estas dos después da Limit Journey para generación de imágenes para mí esto es el must cuando sale Copilot también y con esto mejorar la calidad del día a día es simplemente ir usándolo en diferentes momentos para cosas donde puedas generar un mejor resultado yo lo tengo abierto cuando redacto un nivel en inglés por ejemplo o incluso a veces en castellano le pido suavízame el tono haz que suene tal tal haz que suene nativo y a veces me cambia alguna cosa perfecto vale estas dos tres que has dicho son las son las más grandes después con las más pequeñas Tome para hacer presentaciones Mixo para hacer páginas web aunque ahora hay varias Canva o Notion ha puesto AI que es una pasada Notion con AI nosotros usamos muchas en el trabajo muchísimas pero para mí estas son el must vale y aparte de mails ¿en qué más cosas te pueden ayudar? que te ayude a sacar conclusiones ponerle un montón para vosotros un montón de perfiles de clientes sé quién me ha comprado de qué ciudad era y cuánto se ha gastado de ahí ayúdame a sacar conclusiones puedo analizar una tabla de miles y miles de datos ahora que he sacado GPT32K que permite darle 32.000 bytes esta información de entrada podéis poner una tabla enorme con todas las ventas que habéis tenido en los últimos 3 meses y que os haga conclusiones que os habría costado bastante tiempo en sacar vosotros hemos detectado que cuando alguien compra de esta hora a esta hora en San Cugat se gasta en el doble que con las horas normales de máxima afluencia del supermercado ¿por qué? busca la respuesta pero ya tienes un dato que te interesa mucho saber ¿cómo crees que en 10-15 años la inteligencia artificial cambiará o ayudará en nuestras vidas? ¿cómo se implementará esta inteligencia artificial? es tan bestial el cambio que creo que es imposible mirar tan al futuro o sea yo creo que en 10 años cuando miremos atrás recordaremos 2023 como el año en que más cambió la forma de hacer las cosas de nuestra vida por la inteligencia artificial donde estaremos depende de cuánto frenemos como sociedad el avance tecnológico si nos da miedo por razones irracionales como os he contado antes se va a frenar bastante si dejamos que la gente avance y poner unos límites el campo de juego no se puede meter neuronas humanas ahí vale un básico está bien pero si pactamos un terreno de juego como humanidad y dejamos que avance a toda máquina la máquina de innovación yo creo que tenemos por delante un futuro bastante alentador vale pues asumamos eso asumamos que que le ponemos solo estas cosas o sea no no que le dejamos hacer con un par de normas ¿no? ¿cómo te lo imaginas? make a guess 10 años si te sirve más fácil habiendo eliminado todo lo que no va bien a nivel de sociedad por culpa de falta de activos es decir la justicia teniendo juicios al cabo de un día en lugar de al cabo de dos años la sanidad este tipo de cosas pueden ayudar muchísimo a la sanidad solucionando tu problema el mismo día o sea tú entras en urgencias cosa que pasas 3 horas 5 horas tal con inteligencia artificial podría se podría detectar muy rápidamente dónde deberías ir y qué deberías hacer pero tiene que hacerlo médicos no lo puedes hacer tú doctor jefe tiene un peligro a nivel de vida y de día a día de nuevo podemos estar acostumbradísimos a otro tipo de vida laboral más concisa por ejemplo los 4 días no sé donde estamos acostumbrados a invertir más lo que ganamos en otras cosas con lo cual se revierte también contra los sectores que no están afectados por la IA pero que viven de que los que sí lo están gasten dinero en ellos pues yo creo que vamos a una sociedad que va a ser mejor de la que hemos vivido en las últimas décadas esto es muy muy interesante y mola hablar contigo porque mi sensación sin haber hablado contigo hasta este punto era de auténtico miedo y de querer frenar el cambio completamente pero o sea y ahora tú me lo estás diciendo y digo joder es que tenemos que darle poder a la inteligencia artificial sí porque es que no te estarán pagando ¿no? ¿quién? alguien de Sam Altman Sam Altman para que digas estas cosas de inteligencia artificial no pasa nada todos tranquilos no van a conquistar el mundo me paga Ferrero para que me empiece a dar un ataque aquí después de comer esto y nadie lo compre sí sí no yo creo que no hay que tener miedo porque es que no son inteligentes es que el problema es el nombre se llegan a llamar modelos de datos base de datos yo qué sé si ChatGPT llega a ser la era de las bases de datos con vitaminas nadie tendría miedo que una base de datos te coma pero como se llama inteligente artificial y pensamos en pelis nos da mucho miedo pero es que no hay que tener miedo de las IAs de ahora porque es que son modelos de datos son un Excel con superpoderes pero está muy bien hecho son muy útiles pero no al nivel que vayan a esclavizar a la humanidad y crear un Matrix no estamos ahí a mí lo que me preocupa Pau es un poco la parte más de quién regula lo que está bien y lo que está mal cuando ChatGPT te dice este contenido no considero que no es adecuado ¿quién le está diciendo ChatGPT que esto no es adecuado? sí hay una cosa que se llama el dilema del genio de la lámpara que dice cuando has sacado el genio es mucho más difícil volver a meterlo dentro entonces dicen que la primera empresa que triunfa con algo OpenAI con ChatGPT y ahora con Microsoft son los únicos que se preocupan por la ética es muy difícil que ChatGPT te enseñe a fabricar una bomba te enseñe a hacer bullying a alguien pero cuando salen derivados como es más barato copiar que crear es más fácil que te ayude a estas cosas porque ya no se pararán a contratar 500 personas para crear una base ética el peligro están los usos que se le puedan dar el otro día leía que la inteligencia artificial a nivel de salud que hablabas antes estaba ayudando por ejemplo a la detección de cáncer de mama que veía incluso pequeñas metástasis pequeñas que el ojo humano no llegaría a ver él lo detectaba que por ejemplo evitaba hacer biopsias para saber si un tumor era benigno o no ¿cómo crees que va a ayudar en un futuro la inteligencia artificial en la medicina? por mucho que esta máquina sepa detectar cosas si tú miras la radiografía no vas a entender nada igual que yo pero si un doctor o una doctora lo mira sumado a este previo análisis que se ha hecho instantáneamente va a tener herramientas y datos para tomar una decisión desde nuevo la inteligencia artificial nos da superpoderes sobre algo que ya tenemos nos aumenta como humanos pero no nos da una carrera de medicina que no tengamos entonces hay que usarlo con una base previa y ahora estamos viendo como un montón de gente famosa no está siendo recreada hacen canciones lo que te he dicho hacen canciones de Drake de Quevedo he visto una conversación entre Joe Rogan y Steve Jobs pero también ¿tú crees que también con la inteligencia artificial podremos recrear en un entorno virtual conversaciones o pasar tiempo con personas que ya han fallecido o ya no están con nosotros? sí de hecho es de los usos más fáciles que se le puede dar a nivel tecnológico porque ¿tú cuánto contenido generas en tu día a día entre emails sms whatsapps vídeos que te grabas y demás si todo esto lo pusiéramos en un modelo de datos este modelo podría hablar como tú hacer tus bromas responder como tú a cualquier cosa que se le plante cuando ya estés muerto al final es un modelo de datos tu vida que no es más grande que chat gpt tampoco es mucho más pequeño generamos muchísimos datos en nuestro día a día pero es más fácil hacer esto que hacer gpt y la humanidad ha hecho gpt a nivel ético y moral ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? prohibir poco y educar mucho entonces al final habrá gente que diga yo quiero tener un yo virtual pero cuando ya no esté para tal perfecto y habrá gente que diga qué horror dejadme dejar a los muertos muertos a nivel terapéutico para mucha gente que ha tenido una muerte prematura a su alrededor puede ser que sea reconfortante o que incluso le ayude mucho si es su psicólogo terapeuta quien lo pone como parte tal seguro pero un auto no pues voy a hacer ver que no murió seguramente hace peor el duelo por eso creo que de nuevo el peligro está en usarlo sin la base ¿crees que algún día Pau podemos llegar al momento donde la inteligencia artificial tenga pensamiento crítico y que pueda tomar sus propias decisiones? ergo que pueda pasar algo que no queremos que pase no con estos modelos no puede pasar con otras tecnologías que se empiecen a crear de cero de otras formas pero con los que hay hoy es que no es su función puede equivocarse con preguntas que le hayamos hecho pero despertarse un día y empezar a lo mejor que puede pasar hoy como inteligencia artificial es destruir Barcelona voy a tirar unas bombas porque será mejor para mí no ¿pero crees que la inteligencia artificial mal usada en unas malas manos podría llegar a este punto? ¿con nuevas aplicaciones nuevas interfaces? no tiene que haber alguien que lo decida es decir si alguien pide cuál es la mejor forma de cargarse Barcelona igual le da diferentes opciones pero que elija que esto es lo mejor no tiene que haber alguien que pulse igual que se le impulsa el botón de los misiles pues caen que lo haga la máquina proactivamente me sorprendería aparte que no elegiría Barcelona es demasiado bonita no deberían existir las guerras y existen puede ser también que alguna mente perversa pero mente humana que esto nos debería tranquilizar las guerras existen porque las personas se han ido a la guerra no a las máquinas con lo cual mientras tenga que haber una mente perversa que pulse el botón estamos salvados de las máquinas no estamos salvados de los genocidas pero sí de las máquinas que ya es una victoria yo no sé cuál es tu opinión sobre Elon Musk pero he escuchado a él lo escuché en un podcast hablar mucho de inteligencia artificial y unos chavales le preguntaban también sus miedos oye pero la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad puede llegar a desarrollar sentimientos y lo que sí que he visto un poco en esas respuestas es que no igual chat GPT como lo conocemos pero que puede llegar a haber un día donde o sea de hecho hablaban que nosotros teníamos que ser como los padres de la inteligencia artificial para ayudarle a desarrollar una moral porque va a llegar un punto donde sea mucho más inteligente que nosotros y si pueda pensar por sí misma si pueda llegar a tener sentimientos ¿qué piensas tú de esto? ¿de Elon Musk o de esto último? de lo último de lo último y si lo puedes introducir con Elon Musk diciendo que es un ignorante lo que tú quieras sí ojalá pudiera yo decir quién es ignorante y quién no no al final puede acabar pasando esto pero creando tecnologías de cero que diferentes a las que hay hoy también puede ser que el día de mañana vayamos en coches que vuelan pero un coche por mucho que lo mejor es no va a volar porque no está pensado para esto hoy tenemos lo que tenemos son modelos de datos que no son una amenaza para la raza humana en el futuro igual si alguien crea algo que sí que lo sea pero me va a seguir dando más miedo los países con armas nucleares que esto ¿crees que algún día gobernará mejor un país una inteligencia artificial que un ser humano? robará menos seguramente será más justa pero la percepción de los humanos será que es más injusta porque solemos entender lo que es justo a partir de si nos gusta el resultado lo condenan muchos años a alguien que ha hecho daño a un ser querido decimos se ha hecho justicia cuando lo dejan en libertad a alguien que creemos que ha hecho mucho daño su familia dice se ha hecho justicia seguramente la otra parte no la justicia desde el punto de vista de no del juez sino del acusado del acusador es muy parcial es que una máquina sea justa es un peligro porque si siempre es justa va a generar un descontento generalizado es decir una vez me dijo alguien ¿sabes que estás firmando un buen pacto cuando no estás contento al 100%? pues si lo estás es que el otro lo está muy poco entonces no es justo retomando con lo que decías antes de las inteligencias artificiales ¿no? que tendrían que desarrollarse más o sea para para que pasen todas estas cosas todos estos miedos que la gente tiene ¿cuán probable crees que es que se hagan nuevas tecnologías que sean tan potentes como lo que nos describen que pueda llegar a tener sentimientos? es probable si queremos crearlas porque ya hay formas de meter neuronas de rata en un procesador la pregunta es ¿queremos? bueno siempre habrá gente que haga estas cosas si le ven una utilidad ¿no? sí pero también le ven una utilidad enriquecer plutonio uranio y lo hacen y lo hacen es que no nos guste lo hacen porque le está dinero poderoso caballero pero es que creo que ese es el problema de la humanidad y aparte lo hemos hablado otros días que si no lo haces tú lo va a hacer el vecino entonces el vecino será más fuerte que tú te reventará pero el tema es para hacer esto concretamente os tiene que gustar el mundo en el que está porque seguramente es más barato hacer algo menos sano 100% tiene que gustaros esto si yo quiero una marca de ropa sostenible me tiene que gustar mucho la sostenibilidad para meterme en un salado cuando voy a competir contra cosas que valgan 30 centimos una camiseta pero si esto os da mucho dinero vais a tener mucha más capacidad para cambiar lo que la gente come lo cual desde el punto de vista en que se preocupa por lo que entra en su organismo nosotros los nosotros queremos que vosotros tengáis mucho dinero pero es bastante más rentable el otro totalmente lo cual quien tiene dinero para comprar influencers y campañas es el otro y esto en general pasa con todo en el mundo es muy raro que a alguien le vaya muy bien luchando contra la patagonia la marca de ropa que le ha ido muy bien gana mucho dinero y se ha mantenido pero hay seis de estos ahí retomando con esto crees que es un peligro que gente igual que están gente que es poderosa igual que está enriqueciendo plutonio pueda hacer que tampoco se tienen por qué usar para mal pero inteligencias artificiales mucho más potentes que sí que tengan sentimientos y que sí que tengan este poder ¿no? sobre la humanidad y de momento Palantir ha presentado esta empresa La Sombra que se dedica a ayudar con datos a los gobiernos y temas militares ha presentado su chat GPT militar y tú le puedes decir quiero neutralizar ese objetivo que es jerga militar para no decir matar a todo el mundo que hay en ese edificio y te dicen no hay problema voy a lanzar tres stones y voy a desplegar unas tropas para que vayan llegarán en 14 minutos los drones tienen batería al 90% voy a desplegar un tanque que tengo ahí y tal en 42 minutos el objetivo está neutralizado esto es mejor o peor porque igual tú vas a perder menos vidas de tu equipo o menos tal los otros van a morir igual o más rápido ¿es mejor o es peor? no lo sé una curiosidad que tengo también es todo lo que recapta de datos chat GPT ¿qué pasa con ellos? los datos recolectados del uso que se le da no creo que sean mayores que el propio modelo es decir que al final los datos que recibe de la gente que lo usa yo creo que sirven mucho para diagnosticar cómo mejorar el propio uso de la herramienta no la herramienta en sí la herramienta ya tiene conocimiento de por sí o sea no aprende mucho con nuestras preguntas más allá de para mejorar educarse sobre cómo preguntamos pero las respuestas las tiene ya porque al final es carísimo mantener chat GPT los 20 euros al mes si le das un uso intensivo no creo que amorticen al final cuánto costará esto no sé pues yo creo que última pregunta y nos vamos a la salsa picante a las preguntas picantes ahora sí te has asustado de verdad no me asusta la salsa picante pero hasta ayer tenía gastroenteritis entonces yo bebo pero no está descartado que me cague aquí mismo o puedes ser sincero y no beber puedes ser sincero y no beber pues la alternativa Pau ¿tú crees que la inteligencia artificial se puede volver loquísima y acabar con la especie humana en algún momento con gente con las variables con gente detrás que diga el que sí podemos un poco la explicación vamos a la pregunta picante no no era broma creo que no pero este sí me llamo a mi madre me quiero mucho no creo que no creo que no está no está en el radar que esto pueda pasar creo que es bastante más fácil que nos caigan 100.000 bombas nucleares encima y se acabe el mundo por esta razón ¿en porcentaje? ¿cuánto crees que es probable que pase? que nos matemos unos a otros muy alta que sea la inteligencia artificial muy baja no sé 99 a 1 ¿y por qué crees que la inteligencia artificial no pasaría esto? porque es que es que hay formas mucho más efectivas de hacer daño que crear de cero una IA que pueda hacerlo es mucho más barato crear mejores bombas que mejores máquinas y esta teoría de que alguien creara una inteligencia artificial que será tan inteligente que se volverá en contra de su creador y querrá conquistar el mundo? es más peligro en realidad pero podría pasar pero estamos dando por supuesto que alguien la crea pero puede ser que ella propiamente se vaya haciendo tan inteligente y vea que lo mejor para el planeta tierra ahora es su modelo de datos pero para llegar ahí tendremos que crear un procesador capaz de pensar por sí mismo que se pudiera mejorar que esto podría pasar pero estamos lejos pero podría pasar a mí lo que me da miedo es esto que al final la solución para que el planeta tierra siga como está ahora es que desaparezcamos nosotros por lo tanto si llega a esta misma conclusión una inteligencia artificial sí podría pasar no, no, tío antes estaba muy con el no yo me estaba tranquilizando ya es poco probable vale has dado un mensaje yo creo que mucho más alentador del que hay comúnmente en internet o por lo menos lo que nosotros consumimos no sé si a ti te llegan esas cosas pero siempre es como ojo a la inteligencia artificial que ya se está formando a sí misma que cada vez es más lista que empieza a pensar por ella misma que un día nos va a matar porque somos unos cabrones con el planeta yo creo que todos los cambios crean este rechazo al principio el internet creó lo mismo que iba a sacar no sé cuántos trabajos en un momento el diario decía que la gente dejaría de hablar en el transporte público porque todo el mundo iría leyendo y al final ojalá todo el mundo fuera leyendo ahora mismo sí después dentro de 30 años estaremos todos con unas gafas flipando y la gente antes la gente veía lo que había un metro y ahora no lo ve y antes antes teníamos el móvil vamos a las preguntas picantes esto es una respuesta de sí o no no vale enrollarse vas a ser sincero o vas a tomar chupitos vas a mentir la pregunta es vas a mentir yes or no en principio no pero depende tú y los porcentajes ¿qué porcentaje hay de que mientas? a ver intento no mentir porque asumo que me van a pillar la mentira pero si es por proteger a los míos que discurso más bonito entre el fin del mundo tu discurso y tal tú por él no mentirías si vieras que es que es así es que es una pena yo por él seguramente he mentido sí no sé por qué he aceptado esto en fin preguntas picantes pero es que contarías de que aquí estamos todos de que vosotros jugáis en casa Pau has confundado varias empresas con tu maravillosa mujer Ana ¿alguna vez te has arrepentido de haberlo hecho? no ni durante un minuto pero una bronca de esas que te cagas que no sé qué que estáis mal 400 la última semana pero pero es que es que no que no que no que bonito y tú crees de porcentajes un 1% y dirías hostia pues quizás si no hubiéramos hecho esto no cuando encuentras a alguien con quien quieres emprender es porque no os pisáis en casi nada entiendo lo que dices entiendo que al final te complementas y que enfadarse o tener discrepancias es normal pero seguro igual uno de vosotros ve clarísimo que os tenéis que meter en el mercado el alcohol para hacer un ron y el otro dice pero es que va en contra nuestros objetivos fundacionales y el otro dice pero es que sí y ahí esto es un challenge para ver si en el futuro emprenderéis uno juntos perfecto pues respuesta definitiva es no estoy pensando en cualquier proyecto no cuando empiezas un negocio es la primera vez que emprendéis juntos habéis reconocido que os habéis tapado cosas quiero que me cuentes lo más grave que ha pasado que no os hayan pillado tipo hemos detectado justo antes de que salga algo que nos hubiera matado la reputación en un lote y lo hemos parado porque hubo un trozo de dedo humano o salmonella o no sé qué lo más lo más lo más grave que dices esto nos podría haber matado nos pasó una tontería una tontería que lo vimos a tiempo porque se abren tenemos suerte y tenemos cuidado el procedimiento es que abrimos botes de todas las horas de producción entonces vemos que ha pasado una vez hubo una crema de cacao y avellanas que no tenía la calidad que tenía que tener estaba muy seca porque el dátil que habían utilizado era otro tipo de dátil y nos llegó una crema súper seca y claro tú has producido mucho una cantidad de producto muy grande y eso te está llegando luego hay gente que en realidad es un lío es una tontería pero es un lío porque hay estanterías vacías en los supermercados hay gente que te ha hecho pedidos y nosotros estamos continuamente produciendo para suplir la demanda porque crece mucho nuestra demanda ¿qué pasó? que nos llegaron igual 3000 unidades de producto completamente seco estaba bueno pero no tenía la calidad para estar en el para nosotros estar en el supermercado o que tuviera el logo better te contamos lo que pasa lo que pasa es que el dátil al ser un producto natural hay veces que está más seco depende de la época del año y a veces que está más húmedo ¿qué pasa? que cuando trituraron estaba sequísimo y era pues difícil de untar ¿y quién pagó la fiesta? perdón hay dos tipos de fiestas que se pagan una porque quedas mal con los supermercados y ahí muchas veces hay que pagar porque tú no puedes tener una estantería vacía en un supermercado pero te lo digo yo prefiero pagar una estantería vacía que que un cliente mío compre un producto que no está a la altura de better o sea si tienes la estantería vacía te cobran una multa o sea tú para entrar aquí hay muchas cosas que quizás estamos comentando en ese momento pero hay muchas cosas que gente no sabe es decir tú para entrar en un supermercado tienes que pagar para entrar normalmente claro parar 10.000 botes es una decisión complicada por esto porque la gente se va a enfadar porque no le llega su producto porque los supermercados te van a cobrar una multa y si es un supermercado que no te cobra multa se va a enfadar contigo van a pedir ¿sabes? me acabáis de dar artillería vale vale preguntad lo que sea y preparad el paladar la respuesta es que lo más grave que nos ha pasado es esto y que al final lo que tenemos son controles de calidad muy exigentes esa alimentación por lo que he escuchado en la descripción que ha hecho Adri en tu presentación has hecho cositas muy chulas y muchas cositas y esto en general bueno es divertido te lo pasas bien pero también da dinerito en general ¿cuánto dinero tienes en el banco? menos de 100.000 euros porque es que no es que no es que cash con la inflación al 5% al 10% es quemar patrimonio grande o pequeño que tengas ¿cuál de todos los supermercados donde estáis es el más cabrón y el que más os jode tener que negociar pero a veces está dinero y tenéis que pasar por el aro y lo odiáis y dices ojalá la gente dejara de comprar allí porque son unos cabrones pero tenemos que vender allí porque los necesitamos el cabrón es tu Pablo como lo ha planteado es muy de cabrón probablemente el que más complicaciones tenemos es el Valerio Navarro es un supermercado una tienda de Valencia ¿qué pasa? que al final estamos intentando entrar la granola porque todo el mundo nos la está pidiendo es una auténtica locura fueron de los primeros en confiar en nosotros crecimos muchísimo juntos y ahora que hemos sacado la granola que es un producto que le está encantando a la peña lo queremos meter y está costando porque hay trabas internas y no llegamos a un acuerdo que es lo que nos encantaría que el Valerio Navarro quisiera meterlo y para eso lo que creemos vamos a aprovechar este momento y vamos a pedir un llamamiento a la gente y que todo el mundo escriba que sean de Valencia Madrid etcétera que nos escriben para pedirnos la granola escribid Arbolario Navarro pedidles la granola así la meteremos sí o sí y seguiremos amándonos para siempre por lo tanto hemos respondido a tu pregunta pero te veo muy contento te veo muy contento tu cara no es de aprobación me tengo que tomar un chupito ¿no? es que me habéis dado si esto lo compráis como respuesta ya estoy muy tranquilo porque yo me lo bebo yo creo que o uno uno de los dos que beba y ya está yo creo que es justo porque es una buena media respuesta o no es media querías que fuera mamás hijo de puta pero es que es la verdad pero yo me lo tomo no pasa nada vale vale tiene ganas dale dale igual me da hipo nunca ha habido un chupito así de cargado en el podcast y te lo aseguro salud me encantan mis socios así como que le encanta liarse y yo siempre paso míralo es heavy lo que te acabas de tomar es muy heavy vamos a ver el llorar es muy heavy lo que se ha tomado ahora tendré que hablar yo espera que vengo a abrazarte levanta levanta que la gente lo vea mira esto tío me he quedado en la gula has flipado ¿no? mira Pau te voy a preguntar yo ¿vale? y ya es como venganza ya voy a por ti ahora porque mi socio está sufriendo y ahora voy a por ti y tenía otra pregunta que sepas que he cambiado una pregunta de las que tenía y que me hacía mucha ilusión preguntarte para preguntarte esto ¿qué patrimonio tienes? no lo quiero decir pero os ofrezco algo vamos a hacer un trato negocia a mi me encantan los tratos como no quiero beber porque acabo de salir de una diarrea que tengo fotos de hecho os puedo no 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 déjate mejor que no os ofrezco algo que pueda ayudar cortado un trozo guay de la entrevista lo cuelgo en mi tiktok esto tiene valor vale 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 venga pero solo por esta si la siguiente es mala ya no puedo sacar esto Kike claro el trato y podrás historias también trato eh ahí trato podrás historias también en tu insta el tema es que no me lo habéis pedido lo habría puesto igual pero pero está perfecto he pensado podrás historias en tu insta pero yo no uso instagram en insta creo que no tienes o sea no tienes muchos seguidores pero donde si tienes muchos seguidores es en linkedin ahí podemos hacer un trato podemos llegar ahí un trato también bueno me lo guardo para el siguiente chupito viendo que lo ponéis para no da igual pero claramente tú eres el loco yo negocio con el cuerdo tenemos una cosa para firmar los contratos solidarios que tenemos que firmar ah vale eso es malcomunos vale pongo eh linkedin sobre la mesa si él bebe el segundo chupito tío pues contesta la pregunta o tomate un chupito si no en tiktok lo tenemos cerrado y linkedin cerrado también bebes y lo cierro me cago en la puta es que es un cuargo sabes que sabes que que me da igual tío no tengo que demostrar nada vale vale pues vamos a linkedin lo habría puesto igual es que lo habría puesto igual perdón un momento te has dejado unas gotitas y te has dejado unas gotitas a ver Pau te toca a ti mientras él se prepara el chupito cuáles son todos los ingredientes que lleva el el rubios el paquete que queréis la colaboración con el rubios que es lo que lleva que no lleva el otro o sea si abrimos la caja y la echamos todo lo que veríamos que no se pueda contar cabrón llevaría yo lo he visto llevaría está buenísimo pero esto claro es una granola que no se sabe si va a salir al mercado o no pero sabe super achocolatada y lleva avena dátil cacao en polvo trocitos de avellana y ya tú te pensabas algo más y era porque puede ser que en breves y aquí un mensaje para todo el mundo puede ser que en breves esto esté en los sobremercados Sam Altman fundador de ChatGPT sí Bill Gates o Elon Musk con cuál te casarías con cuál te acostarías y a cuál matarías acostarme a Sam Altman casarme a Bill Gates matar a Elon Musk vale muy bien porque creo que Bill Gates tiene una experiencia muy grande no en acostarse sino en crear productos que creo que podría aprender mucho con una vida Sam Altman me parece que es una de las personas más listas que hay pero que tengo que elegir uno de los dos porque igual me casaría antes con Bill Gates pero para aprender para una noche igual aprendería cosas al final 30 segundos tampoco vas a aprender mucha cosa y vende son hablando y Elon Musk es que pobre o sea no le quiero ningún mal pero cero pero es que me interesa tanto la IA que por descarte ¿sabes? si hay que matar a alguien o sea siempre tiene que ¿eh? ¿has dicho algo? te he respondido que me he dormido en la parte esa de Elon Musk tranquilo ahora te despertará Carolina River tranquilito que es lo siguiente que va a venir porque tenéis granola tenéis crema de cacao tenéis barritas es una colaboración muy guapa que va a estar disponible aproximadamente en un mes así que todo el mundo atento vale os compro la respuesta que no me habéis dado si me decís con quién es la colaboración eso sí que no se puede decir pues entonces no pasa nada mira no no escúchame hemos dicho hemos dicho el patrimonio lo has esquivado mira te doy a cambio tienes tres hijos me has dicho que por la comida os peleáis te mando un cargamento bastante grande este tío es un negociante de mierda no entres en su juego no voy a entrar voy a entrar que también quiero que sus hijos perdona un momento déjale que te salve porque estás a esto de tomarte un tercer chupito mercenario pues listo te mando a casa un cargamento bastante grande que estén contentos tus hijos tú y tu mujer y no respondéis y evitar responder sí hemos respondido es decir no voy a decir si me están ofreciendo algo es que no ha respondido no ha respondido la marca que tú querías vale vale te lo compro segundo trato que hacemos sí sí también me había esto es que me lo mandarías ojo el catch poco se habla para la gente de Sponja que va a hacer un catch muy bestia este tío y ahora sabéis que soy Spiderman Pau ¿qué founder español te cae peor? y no se vale porque te estáis viendo ya tu juego hay que elegir uno y no se va a decir y no se va a decir a nosotros porque lo estoy viendo a venir ya de lejos no me caes muy bien pues no lo parece porque pobre chaval mira como está por su culpa el pobre un nombre y un apellido founder español español es curioso porque te voy a responder pero es una pena porque ha habido una pregunta que habría vivido que habría sido que founder español que conozcas directamente o que tengas su número en tu móvil ahí estaría muerto pero claro hay muchos que me caen mal que no conozco hay algunos que me caen muy mal pero que no conozco igual conociéndolos cambiar de opinión pero entre los que conozco hay alguno que joder que parece un poco falso pero realmente no me cae bien tú has reformulado tu pregunta tu pregunta la has reformulado tres veces cuando me la has dicho por lo tanto yo puedo reformularla una vez y te puedo preguntar Pau ¿qué founder que tienes en tu móvil te cae peor? ¿qué conoces personalmente? todo lo que tú quieras vale ya he eliminado lo de español por lo cual lo ha abierto no espérate todo lo que tú quieras Pau no a ver os puedo responder español puedo responder que sea español que tengas en tu lista de contactos y que lo conozcas personalmente es un competidor nuestro y hay un razonamiento pero si digo su nombre y no fue él esto que voy a contar ojalá me lo cuente y lo publicaré y diré me equivoqué porque fue alguien que no sé si fue una decisión de los founders o no vale pero cuando empezamos founders que es una escuela de negocios en la nube Power MBA cuando empezó a hacer ruido compró nuestro nombre en Google y para mí esto es una práctica muy guarra dentro de las prácticas de marketing hay una que es línea rojísima absoluta que nunca hemos hecho y definitivamente como empresa nunca, nunca, nunca haremos que es comprar el nombre del competidor es decir yo ahora quiero competir contra Better y compro vuestro nombre en Google para que cuando alguien entre a este que se piense en que soy vosotros obviamente no voy a poner vuestro logo voy a poner un logo que se parezca a vuestro con un nombre no muy para liar a la gente para mí esto es una línea roja y Power MBA nos lo hizo a nosotros con lo cual los fundadores de Power MBA nombres por favor no me cambien Borja Adanero es el fundador pero no sé si fue él o no igual que me caen mal te diré que han hecho algo muy guay para todo el sector de la educación en España porque han conseguido que la gente ponga con orgullo que ha hecho una formación online que esto antes no existía ¿quieres que te cuente cómo conseguí el móvil de Steve Jobs y le llamé y respondió hace unos años yo tenía que entrevistar a una persona de Apple en un escenario porque había ido a dar a una conferencia a un evento muy grande donde yo también era ponente yo tenía una conferencia pequeña y él era el keynote speaker el principal me pidieron que lo entrevistara yo porque él llegó y dijo no tengo PowerPoint quiero que alguien me entreviste y era un evento donde yo era la persona que menos mal hablaba inglés de los que había para preparar la entrevista quedamos un rato yo voy con un colega para prepararla y empecé a decir bueno ¿qué tal? voy a tal y le digo vale esta noche si quieres repasamos todo déjame tu móvil y apunto mi número ¿vale? y así me tienes guardado me da su móvil como si nunca hubiera un mañana salgo rápidamente de crear contacto busco Jobs abro lo dejo abierto tres segundos mi amigo y yo mirando la pantalla en plan me voy a hacer los números vuelvo atrás nuevo y digo es que era la época de que los iPhones eran bastante nuevos uy es que esto es nuevo y él tranquilo tranquilo mira creo mi número se lo devuelvo y él nos sigue hablando y veo que mi amigo coge para acordarse apunta clic 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 el número acabo y yo y se me queda viendo y dice lo tengo y empezamos a gritar en plan tenemos el puto móvil de Steve Jobs total ¿qué hacemos? como dos imbéciles que somos juntamos a un grupo de cinco personas que conocíamos ahí en el macroevento le llamamos y él y se oye la voz de Steve Jobs maravillosa ¿who's there? o algo así y ponemos a gritar todos ¡ay! ¡Job! ¡Subilo! ¡Firo! ¡Don't call back! ¡Y call go! ¡Ostras! y no lo grabamos porque no era hace bastantes años no había la idea de grabar todo hoy lo tendría grabado y llamamos con Steve Jobs y cuando respondió en lugar de haber usado algo provechoso nos pusimos a gritar y a decirle que lo amábamos básicamente varios gritábamos y había un par de fondo que gritaban ¡We love you Jobs! ¡We love you! y no sé si cambió el número después de esto o no nunca más volví a intentar llamar el tío dijo don't call back y colgó y no sé qué pasó ¿si no hubieras gritado? ¿qué te hubiera gustado decirle? le habría dicho Steve llevó un año buscando la forma de conseguir tu número de formas white hat o sea ingeniería social para decirte que quiero 5 minutos de tu tiempo para contarte una idea que tengo y es que me habría dicho que sí si alguien consigue su modelo personal y tal y dice 5 minutos le habría picado la curiosidad y luego hubiera estado un mes pensando ¿qué coño le cuento? pero habría sido la reunión más importante que hubiera tenido ¿cuándo es la última vez que os habéis drogado en el trabajo? consumo muy pocas drogas tío vale hoy acabará viviendo vamos a escutar no 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 voy a contestar voy a contestar porque me parece un tema interesante creo voy a también hacer una respuesta un poco políticamente correcta porque creo que las drogas son peligrosas creo que esta parte es importante porque hay chavales escuchándonos y creo que muy poca gente sabe hacer un buen consumo de las drogas y que mucha gente se hace adicta y que es muy peligroso dicho esto que hay que tener cuidado con las drogas o sea no hay que tomar drogas la base es esta lo primero es esto yo he fumado porros alguna vez en mi vida hace años que no fumo porros alcohol bebo tres veces al año cuatro como mucho o sea yo tengo 29 años he probado dos veces M en mi vida más pequeño no sé lo que es MN M D M A es éxtasis cristal todas esas drogas es bastante parecido y todo esto pues digo que no hago ningún consumo de ninguna droga ni siquiera café de forma habitual ¿quieres contestar? ¿cuándo has sido lo que tengas que tomar? yo no me he drogado en mi vida te lo voy a decir sinceramente no me he drogado en mi vida lo que sí que he tomado alguna vez en el trabajo es ibocilina eso sí que alguna vez sí que son como unas setas alucinógenas que de hecho unos amigos nuestros muy muy conocidos muy muy mediáticos nos lo aconsejo que lo probáramos y realmente pues es una cosa que que sí que hemos probado en el trabajo oye y con esto nos despedimos antes de que siga la puta locura esta que acaba de pasar aquí nos despedimos ya no Pau no estate quieto tío no estate quieto por favor te lo pido o sea esto es lo que promoga no en serio necesitamos más marcas como esto porque porque está lleno de veneno el super y de marcas que tienen presupuesto para hacernos creer que no es veneno con lo cual necesitamos más marcas como estos chavales para para mejorar nuestras vidas lo he hecho bien la factura y soy como Borja Escalona esto es gratis mil gracias muchísimas gracias a este fenómeno muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos la semana que viene chavales chavales